Y nuevamente, los alegres de Oaxaca Saludamos al amigo, el amor de Oaxaca, de Sanlo Lucas ¡Claro! Y así lo baila Patricio Morales Rojas Allá en Lázaro Cárdenas, radicando Allá en California, áltimo Para la región mazateca Y así lo baila el amigo Chay López Castro ¡A los amigos herederos de Oaxaca! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Y sigue la pata rando! ¡A los amigos herederos de Oaxaca! ¡A los amigos herederos de Oaxaca! Y así lo baila el amigo Héctor Amador ¡A los amigos herederos de Oaxaca! 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 ¡A los amigos herederos de Oaxaca!